Ahora vamos a visitar Loretto College, que es la residencia dentro de la Universidad de Toronto, donde va a estar nuestro grupo este verano. Bueno, pues una de las horas comunes de la residencia. Está prohibido filmar en las habitaciones porque ahora mismo hay estudiantes y tienen cosas privadas, ya que se respeta mucho la vida personal de cada cual, y tampoco se permite filmar en los pasillos, por una cuestión de privacidad, pero vamos a filmar todo lo que podamos. Como veis, esto es una zona común. Este es Marc de la escuela, saluda, say hello. Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy el compañero de la escuela. Y vamos a continuar con el tour, luego filmaremos lo que nos dejen. Bueno, ahí esta habitación que sí estaba vacía, es una habitación individual, sí me han dejado filmar. Las dobles, que es donde vais a estar los que venís a estudiar con nosotros, son más amplias que las individuales. La verdad que la doble que he visto era preciosa. Las habitaciones tienen todas conexión a internet, y todas tienen su propio teléfono, y admite llamadas internas. Cada estudiante recibirá a llegar una tarjeta de teléfono, que podrá activar y que es muy económica para efectuar llamadas en Canadá. Y esto es la habitación. Bueno, aquí tenemos otra sala común, sala de televisión. Esta, como veis, es muy amplia. Tiene billar, tiene un ping-pong. No sé si hay algún aficionado a esta música, tiene hasta un viejo piano. Seguimos filmando el campus, que como veis es muy especial de la Universidad de Toronto. Este edificio que vemos aquí enfrente es el edificio donde hacemos las clases. Es un paseo dentro de lo que es el campus de unos 10 minutos. ¿Cuánto tiempo nos llevamos de la Universidad de la Universidad de Toronto hasta aquí? 10 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Un paseo de 10 minutos. Y hemos venido paseando y hablando. Como podéis ver, es un edificio clásico. Precioso, muy bonito. Y perfectamente conservado. Como os decía antes, esto es parte de la Universidad de Toronto. Gonzalo me está explicando que aquí es donde se hace el test el primer día y donde se hace la ceremonia de graduación. Este es el patio interior del edificio donde tienen lugar las clases. La verdad es que es un sitio idílico. Bueno, esta es una sala común de estudiantes, donde se reúnen estudiantes de la Universidad. Y si un día nos pilla lloviendo, pues aquí nos detenemos. Gracias. 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 Gracias.